Mientras los índices de inseguridad y de violencia crecen en la entidad, el Gobierno del Estado desvía alrededor de 200 elementos de fuerza civil habilitados no como policías para cuidar a los ciudadanos, sino asignados como escoltas de funcionarios estatales, jueces y excolaboradores priistas de la pasada administración. La asignación de estos elementos de fuerza civil en labores de protección de los secretarios y colaboradores del gobernador Jaime Rodríguez, además de jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado, representan un gasto cercano al millón de pesos. Reporte Índigo tuvo acceso a la nómina de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, clasificada como reservada, donde aparece la lista de elementos de fuerza civil asignados a los funcionarios, jueces y exfuncionarios estatales, entre otros. En este documento no aparecen los escoltas que están a cargo de la seguridad del gobernador Jaime Rodríguez. Tampoco aparecen los guardias que tiene asignado el procurador Bernardo González. De los funcionarios estatales es Manuel González, secretario general de Gobierno, quien tiene asignados para su protección el mayor número de policías de fuerza civil del Estado, con cerca de 50 policías. El pago de los sueldos y compensaciones que paga el Estado a los escoltas asignados a Manuel González asciende a 360 mil pesos mensuales, sin contar el equipamiento como vehículos y equipos de comunicación que tienen esos guardias. El secretario de Seguridad del Estado, Arturo González, tiene asignados 25 elementos como escoltas, pero estos no son policías de fuerza civil, sino personal militar. Aldo Fassi, vocero en seguridad y director del Centro de Información para la Seguridad del Estado, Evaluación y Control de Confianza, tiene asignados a cinco policías de fuerza civil como sus escoltas. Hay funcionarios de segundo nivel con tareas administrativas como Nicole Sabiñón, enlace del Estado con el secretario ejecutivo de Seguridad, quien tiene asignados cuatro elementos de fuerza civil para su protección personal. Los jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado tienen en funciones de escolta a 30 efectivos de la fuerza civil, lo que representa un gasto mensual en sueldos de 200 mil pesos. El gobierno del Estado no solo destina a policías para la protección de funcionarios estatales, sino también a funcionarios externos como el cónsul de los Estados Unidos en Nuevo León, Timothy Zúñiga Brown. El desvío de elementos de fuerza civil que realiza la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, asignándolos como escoltas, ocurre mientras el Estado ha fracasado con la meta de contratar este año mil elementos policíacos.